Hola, bienvenidos. En el programa de hoy charlamos con Federico Rodríguez, exponente del boxeo amateur sanjuanino. Federico se presenta en Almateur y comenta cómo fue que se insertó en este deporte. Y me di cuenta que no era lo que buscaba yo como deporte. Entonces fui al Club Estrella Junior y empecé a practicar de manera competitiva. El primer logro que obtuve con este deporte fue muy pronto. Llevaba dos o tres meses entrenando y fue poder subirme a pelear. El púgil del Club Estrella resalta tanto la disciplina que demanda a este deporte que cuenta una anécdota risueña. Y también a quienes admira dentro del boxeo. Una de mis últimas peleas, cuando fuimos al pesaje, tenía que dar 52 kilos. Y yo estaba... me había cuidado mucho, entonces no sé si llegaba a los 51. Y a la hora de subirnos la balanza, la gente que estaba ahí, los jueces, se reían y comentaban. Y hacían chistes diciendo que nos pesemos con ropa o que nos pesemos los dos boxeadores juntos. Porque ni uno ni el otro llegaba a 52 kilos. Bueno, el deportista que admiro es a Cecilia Román, el Lionel Ayúdica, el Chino Mayrana, Maravilla Martínez, el Rayan Castaño. Boxeadores antiguos que me gustan mucho, el Ficolino Loche, Suga, Freud y Leónal, Ringo Bonavena. Bueno, hay millones. Pero el que más admiro y más sigo, y para mí es el mejor en la actualidad, es el Basil Lomachenko. Finalmente, para Telesol, Federico cuenta cuáles son sus próximos objetivos deportivos y qué significa el boxeo para él. El objetivo principal para después de esta pandemia es poder competir de nuevo. No está en mis planes seguirlo de manera profesional, sí competir de manera amateur, poder salir campeón nacional en los torneos y poder llegar a algún torneo olímpico. El boxeo para mí significa resiliencia. Es un deporte donde uno está todo el tiempo midiéndose a uno mismo, donde se reconoce, sabe hasta dónde puede dar, donde si te pones límites es hasta ahí donde llegas. Es un deporte progresivo. La verdad que es un lindo deporte y bueno, y un mensaje que puedo dejar es que se animen a realizarlo, ya sea de manera competitiva o secretiva. Quiero agradecer a la gente de Almateo por haberme dado esta oportunidad de contarles mi experiencia deportiva. Y bueno, estoy muy agradecido por esto y los espero en el Club Esportiva Estrella Junior para aquellos que quieran realizar este deporte. Muchísimas gracias a Federico Rodríguez por compartir su testimonio en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateo.